El binomio de Newton, muchachos, sirve para desarrollar precisamente binomios arriba de una potencia 3. Recuerden nosotros que un binomio elevado al cubo, ya lo habíamos desarrollado, ya saben que esa es su formulita, ¿no? Un binomio elevado al cubo, pues ya sabemos, ya hicimos ejercicios, ¿sale? ¿Ve? Entonces el binomio de Newton sirve para desarrollar, como repito, binomios que estén arriba de una potencia 3, por ejemplo, 4, 5, 6, etc. Aquí tenemos una potencia 5, entonces vamos a ir siguiendo el binomio de Newton. A para nosotros es 3L y B para nosotros es 4H, N para nosotros es 5. ¿Se entienden muchos? Es ir siguiendo lo que está aquí. Entonces tendríamos A elevado a la N, que para nosotros sería 3L elevado a la quinta potencia, ¿se entiende? Más N, que sería 5, por A, que sería 3 veces L, elevado a la potencia 5 menos 1, por B, que para nosotros sería 4 veces H. Más N, que sería 5 por 5 menos 1, sobre el factorial de 2, por 3L elevado a la 5 menos 2, por B, que sería 4H elevado al cuadrado, más 5 por 5 menos 1, por 5 menos 2, sobre el factorial de 3, por 3L elevado a la 5 menos 3, por 4H elevado al cubo, como ya no me alcanzó, como ya no me alcanzó, como ya no me alcanzó, lo voy a seguir aquí abajito, sería más, ¿qué sería? Sería 5 por 5 menos 1, por 5 menos 2, por 5 menos 3, sobre el factorial de 4, por 3L elevado a la 5 menos 4, 4, por 4H elevado a la 4, ¿se entiende mucho? ¿Dudas hasta aquí? Ahora fíjate, en un binomio elevado al cubo, en un binomio elevado al cubo, ¿cuántos términos tengo muchachos? 4, 1, 2, 3, 4, si yo tuviera un binomio al cuadrado, ¿cuántos términos me hubiesen dado? 3, si yo tengo un binomio elevado a la quinta potencia, ¿cuántos términos debo tener? 6, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, me falta otro, ¿no? Lo escribo abajo, sería más 5 por 5 menos 1, por 5 menos 2, por 5 menos 3, por 5 menos 4, todo esto sobre el factorial de 5, por 3L elevado a la 5 menos 5, por 4H elevado a la quinta potencia. Y ya tendría mis 6 términos desarrollados, ¿se entiende muchachos? Muy bien, ¿dudas hasta aquí que tengan? ¿Dudas? ¿No? Muy bien, ahora lo que me hace falta explicarles es el factorial de un número. Bueno, si yo tengo el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 1, por 2, es 2. El factorial de 3 es 1, por 2, por 3, que serían 6, ¿se entiende muchachos? El factorial de 4 es 1, por 2, por 3, por 4, y serían 24. ¿Factorial de 5 muchachos? 120, ¿no? O sea que sería 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Y si yo hago las multiplicaciones me da 120. ¿Se entendió lo que es el factorial de un número? Sí. Muy bien, entonces ahora sí ya puedo continuar. Entonces ahora digo, bueno, 3 elevado a la quinta potencia, muchachos, ¿me quieren ayudar? 3 elevado a la 5, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 3 a la 5 muchachos? 729. Sí, 729, coinciden 2, entonces sería aquí 729 por L elevado a la quinta potencia. ¿Se entiende mucho? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Muy bien. Luego sería aquí más 5, más 5 por, ¿cuánto? Aquí sería 5 menos 1 es 4, ¿no? ¿Muchachos? Entonces sería 3 elevado a la 4. 3 a la 4. 81. Lo sé ustedes. 81. 81. Ok, aquí está. Entonces serían 81 L cuarta. Por 4H más, entonces aquí serían 5 menos, sí. No es 81. No es 81, ¿no? No, 243. Entonces, a ver. 243. No, 243. Sí. Me dice, según yo, 3 a la 5 es 243. 3 a la 5, sí. 3 a la 5 no es 729. No, es 243. ¿Cuánto? 243. ¿243? Sí. ¿Seguro? Sí. A ver, muchachos. Aquí son 243. Luego, ¿qué más? ¿Aquí estamos bien? Sí. ¿En el 81? Sí. Ok, gracias, muchachos. Luego, ¿qué estábamos? Aquí sería, entonces, 5 menos 1, muchachos. 4, ¿no? ¿El factorial de 2? 2. 2. 2, aquí está. Entonces multiplicaríamos, bueno, lo vamos a ir indicando. 5 por 4, el factorial de 2 es 2, por, ¿cuánto es? Aquí sería 5 menos 2, son 3, ¿no? Sí. Entonces, 3 elevado al cubo serían 27. Serían 27 por L al cubo, por, aquí serían 4H al cuadrado, serían 16H cuadrada. ¿Se entienden, muchachos? Sí. Sería más, ¿qué sería? 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. 3. Factorial de 3 es 3. Entonces, aquí me quedaría... 3 es 6. Ah, sí. Los engañé, era para ver qué decían, muchachos. Muy bien. Era para ver si estaban despiertos en la clase. Entonces, ¿factorial de qué quedamos? Factorial de 3 es 6. Muy bien, muchachos. Qué bueno. Eso es lo bueno, ¿no? De que están aprendiendo 5 por 4 por 3 sobre factorial de 3, que es 1 por 2 por 3. Sí, ya lo vamos a poner así. Luego, ¿aquí qué sería? Que multiplica a... Aquí serían 5 menos 3 es 2. 3 al cuadrado... Muchachos. 3. Bueno, a ver, lo ponemos. 3 por 3, porque no sabes cuánto es 3 al cuadrado. 3 por 3 es 3 por 3. Luego sería L cuadrada. L cuadrada. Por 4 al cubo, muchachos. 64. 4 al cubo, pues serían 4 al cuadrado por 4 por h cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchachos, ¿sí o no? Sí. Ok. Luego sería con este. Sería más... Lo voy a hacer aquí abajito. Más... Sería 5. 5 que multiplica... 5 menos 1. 4 por... 5 menos 2. 3. Aquí está. 5 menos 3. 2. 2 sobre... Factorial de 4. 24. ¿Cuál es el factorial de 4, muchachos? 4. Pero no lo voy a poner así, sino es 1 por 2 por 3 por 4. Y luego, aquí, ¿qué sería? Por 5 menos 4 es 1. Sería 3 por L por 4 al cubo por 4. Por 4 por h a la cuarta potencia. Sí, porque si tú haces 4 elevado al cubo por 4, te da 4 a la 4. ¿Qué sería este, no? 4 a la 4. ¿Se entiende o no? Sí. Muy bien. El último, ¿qué me quedaría? Al de hasta abajo sería más... Sería 5 que multiplica 5 menos 1. 4. 5 menos 2. 3. 5 menos 3. 2. 2. 5 menos 4. 1. Aquí está. Sobre el factorial de 5, ¿cuánto es? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Luego, aquí sería 5 menos 5, 0. Serían 3L elevado a la 0. Más, digo, por... Serían 4 a la 4 por 4. Me da 4 a la quinta, ¿no? 1 por H quinta. ¿Se entiende mucho? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Dudas? ¿No? No. ¿Seguro? No. Muy bien. Después, ya. A ver, ya viene lo final, ¿verdad? Entonces, sería aquí 243 L quinta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más 5 por 4. 20. 20 por 81. 1.620. 1.620 L cuarta H. ¿Se entendió? Sí. Ok. Más, aquí. Serían 4 entre 2. 2. 2. Por 5. 10. 10. Por 27. 270. Por 16. 4.320. más 4.320 L cúbica L cúbica H cuadrada. ¿Se entiende? Más, ¿qué tendríamos aquí? Fíjate. Este 3 con este 3 me da la unidad, ¿sí o no? Sí. Bueno. Luego este 4 con este 2 se simplifica, ¿no? 4 entre 2, o bueno, si quieres saber, dejamos el 4 aquí, lo voy a poner más cerca para que lo veas. 4 entre 2 a 2. O sea, 4 entre 2 ya lo simplificamos. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Qué me quedaría? 5 por 2. 10. 10. Por 9. 90. 90. Por 4. 360. Por 16, ¿qué es 4 al cuadrado? 5.760. Ok. Más, ¿5.000 qué? 760. 760 L cuadrada H cúbica. ¿Se entendió, Michelle? Sí. Más, ahora voy con el de aquí. A ver, este 4 con este 4 se simplifica. Este 3 con este 3 se simplifica. Este 2 con este 2 se simplifica. ¿Qué me quedaría? Pues simplemente me quedaría 4 al cubo, muchachos. 16. ¿Cuánto? Apro. No, 4 al cubo. 64. 64. ¿Por 4? 256. ¿Por 3? 768. ¿Por 5? 3840. ¿3840? Sí. Pues me quedaría 3840 LH cuarta. ¿Se entendió? Me falta el último término, que sería más... A ver, este 4 con este 4 se simplifica. Este 5 con este 5 se simplifica. Este 1 con este 1, pues me da 1. Este 3 con este 3 me da 1. Este 2 con este 2 me da 1. ¿3L elevado a la 0? 1. ¿Por 1? 1. 1. Llevamos 1. Sí. Muy bien. Luego, 4 elevado a la quinta potencia. 1024. 1024 H quinta, ¿no? Aquí está. Sería entonces 1024 H quinta. Y ya no lo subraya. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, muchachos? No. Pues este sería nuestro resultado. ¿Se entendió cómo se eleva con el binomio de Newton una potencia? O sea, un binomio elevado, por ejemplo, en este caso a la quinta potencia. Sí. Con el binomio de Newton. ¿Dudas? 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 ¿No? No.